La Reina Mary de Dinamarca ha concluido sorprendentemente su extenso patrocinio de la Fundación Alana y Melain, una organización benéfica australiana que ha respaldado desde 2005. La Fundación fue establecida en memoria de dos niñas jóvenes trágicamente asesinadas en la masacre de Port Arthur, un evento desgarrador en la historia de Tasmania, la tierra natal de Mary. Tras ascender al trono de Dinamarca en enero, Mary ha llevado a cabo una revisión de los patrocinios reales existentes, lo que ha llevado a la eliminación de la organización benéfica australiana y numerosas otras organizaciones apoyadas previamente por la familia real danesa. Esta decisión ha generado descontento entre algunos de los ciudadanos daneses de Mary. Antes de continuar, por favor tómate un momento para dar me gusta a este vídeo y suscribirte a nuestro canal. La Casa Real ha optado por reducir significativamente el número de organizaciones benéficas y grupos comunitarios que reciben patrocinio real de 258 a 140. Este cambio estratégico forma parte de una nueva política destinada a enfocar los esfuerzos en una selección más cuidadosa de patrocinios que promuevan la cultura danesa, las iniciativas científicas, el emprendimiento, la conservación ambiental y la ayuda a comunidades marginadas. Aunque ciertos grupos prominentes como el zoológico de Copenhague han sido excluidos, la reina y el rey han introducido nuevos patrocinios en ámbitos como la salud, la música y la conservación ambiental. Además, se ha impuesto un límite de cinco años en los patrocinios, lo que requiere que las organizaciones vuelvan a solicitar después de cada periodo. Esta reestructuración de los patrocinios reales se interpreta ampliamente como una declaración deliberada sobre el reinado del rey Frédéric y la reina Mary, marcando la primera decisión política significativa que ha eclipsado los rumores sobre problemas personales en la pareja real. Los expertos especulan que el proceso de racionalización tiene como objetivo mejorar el compromiso y la eficacia de la familia real en el apoyo a las organizaciones que respaldan. A pesar de que estos cambios han causado repercusiones financieras y simbólicas que han inquietado a muchos daneses, el nuevo rey y la reina creen que este enfoque les permitirá ejercer una influencia más sólida y enfocada a través de sus patrocinios reales en el futuro. Para más contenido, por favor apóyanos dando me gusta, compartiendo y suscribiéndote a nuestro canal de YouTube para más vídeos adicionales.